Y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve. Cenizas de todo lo corrupto. Construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así, realmente así, encender la llama que se necesita para construir una mejor República Dominicana. La suerte es que no hay pruebas de los canastos que usted exceptó. No, no la quisieron poner. Está en las evidencias, en video, por ahí magistrado. No, pero de evidencia. Estoy viendo ahí. Pero esa no es. Y la otra. Y Iván Ruiz que está exceptando. Cuidado por eso. Pero, ¿quién manda esa foto? En énfasis. Ah, esa fue el manclamento. Esa fue Iván tirando. El programa de énfasis. Que busquen la otra. Hace evidencias, el video la queremos. Para la gente que no entienda, Iván y yo participamos en un juego de baloncesto. A mí me tocó tirar dos veces. Fueron dos tiros de tres. Los tres lo metí como nunca antes. Yo quiero mucho a Iván, pero el pobre cayó derrotado. Iván Ruiz, son palabras las que escucho del Dr. Brito. Queremos pruebas. No solamente te ganó allá, sino vino a maltratarte aquí. Sí. Madre pío. Uno tiene que entender que no siempre se gana. Te quiero, te quiero. Y uno tiene que estar preparado a que no siempre se gana. Así es. ¿Usted está preparado para ganar? Yo estoy preparado para ganar. Yo estoy preparado para servir. Yo tengo toda la pasión y el coraje para ser un buen presidente. Para hacer grandes cambios. Pero también para consolidar una obra, Iván. Grandes cambios en educación, en el tema migratorio, en la seguridad ciudadana, en la seguridad social. Pero también una gran consolidación en las jornadas extendidas, en las estancias infantiles, en las visitas sorpresas, en el 911, en el apoyo a las MIPIMES, donde más de 400 mil de ellas han recibido financiamiento. Seré el presidente que consolidará la obra del presidente Medina. Y también seré el presidente que encabezará un liderazgo. ¿Usted es sangre nueva? De cara al siglo XXI. Yo más que sangre nueva, soy una persona que me siento con la capacidad y la experiencia para ser presidente de la República. He vivido todo dentro del sistema judicial, como fiscal y como procurador general. Dentro del área legislativa, como senador de la República, dentro del área ejecutiva, como ministro de Ambiente, como ministro de Trabajo. Durante el transcurso de todo ese trabajo, nunca, nunca he tenido que bajar la cabeza. Esas manos no se han manchado con dinero ajeno. Esas manos siempre han tratado, a pesar de mis errores, pero siempre, siempre manejando los recursos públicos con mucha transparencia. He sido firme en las decisiones y así seré como presidente. Yo quiero la participación de todos mis compañeros, un momentito, los incontrolables, Maloy. Yo quiero los incontrolables que entren al ruedo en este momento. Y vamos a arrancar de aquí. Vamos a ver si tenemos los incontrolables. Vamos a ver. Tiene derecho a preguntar la base. Ahí están los incontrolables de Iván Ruiz. Intervienen ahora. Agárrese del asiento, Domínguez Brito. Agárrese. Vámonos Grainer. Vámonos Grainer. Ante todo, dale la bienvenida a Domínguez Brito, con quien tengo una amistad de muchos años, de respeto y de valoración. Mi solidaridad contigo, tienes que ser candidato. Eso no puede permitirse. Creo que eres un gran valor para el país. Así habla, Domínguez Brito. Ayer, Domínguez Brito, la Junta emitió una resolución, una información, mejor dicho, donde decía que tienen hasta una fecha prontamente para ser o no candidato. Como ustedes tomaron una decisión como equipo, como equipo político, de hacer unas encuestas, unas cosas, ¿qué significa eso? ¿Que ustedes tienen que acelerarlo todo o ustedes van al 6 de octubre todos? Esperamos la prórroga de la Junta Central Electoral. ¿Una prórroga? Si no hay prórroga, eso no altera absolutamente nada. Lo único que el día 6 de octubre van a aparecer las caras de todos los candidatos que han renunciado y la gente simplemente marcará en la cara del proyecto Francisco Domínguez Brito y eso no alterará absolutamente nada. Bien, yo quiero, Ventura, vamos primero, yo quiero darle prioridad a los analistas políticos y después luego todos nos integramos. ¿Vamos, Ventura? Yo pienso que el compromiso más que con la sangre nueva debe ser con la sangre buena. En ese sentido, Negro Vera pertenece a su equipo. Sentí una satisfacción enorme como el doctor Negro Vera, esa persona que es ejemplo para el país. Yo le dije a Don Negro, mire Don Negro, para mí lo importante no es solamente el apoyo que usted me está dando, ese apoyo moral, junto a otras personalidades de Santiago. Lo más importante, Don Negro, para mí es que siendo presidente de la República trate de hacer las cosas bien, porque si hago lo malo no tendré cara para mirarle a los ojos. Y ese es mi mensaje. Excelente. José, ¿cómo se siente? Perdón, si hay una persona que yo respeto y admiro es a Negro Vera, porque es, en sí, es una... No, de la dignidad, de la lucha por los derechos humanos, por las libertades individuales. Porque este país como es, una persona como Negro Vera no es presidente de la Suprema Corte de Justicia, no ha sido procurador general de la República, porque dignificaría cualquiera de esas dos áreas. ¿Cómo se siente usted, doctor, al haber renunciado a su puesto de ministro de medio ambiente, al igual que otros compañeros suyos que luchan también por la presidencia, y que una persona que no se contaba con él en ese contexto haya venido a suplantar, digamos, en la preferencia del presidente a ustedes que han luchado tanto tiempo en el partido? ¡Madre mío! O sea, yo no podía ser precandidato teniendo un ministerio. Yo no podía permitir que alguien, usando la gasolina del Estado, me acompañara en una labor proselitista. Yo tengo que tener mi conciencia tranquila. No es solamente lo que alguien pueda decir, es mi corazón, es mi forma de pensar. Por eso personas como Negro Vera significa mucho su apoyo. Por eso personas como don Freddy Ginebra, aquí en Santo Domingo, para hablar de dos personas que tal vez no tienen una trayectoria política partidista, directo a una sola institución política. La política tiene que tener un componente ético, y ese es mi llamado siempre a la población. El clientelismo nos resuelve un problema de un día. Pero lo que vale es la gran transformación para una educación de calidad, para que podamos aprender a pensar y no solo a memorizar, para que nuestros jóvenes puedan tener mejor empleo. Y eso es lo que yo quiero, que la gente progrese, que la gente eche hacia adelante, que la gente sea rica, que el que me ve pueda decir que trabajando duro puede comprar su casa, su carro, sus hijos llevarlo a la playa. Que la gente pueda vivir una alegría. Esa es mi misión como presidente, y te reitero, yo hice lo que era ético y correcto, y mi conciencia está... Pero no ha respondido lo que pregunté. No, respecto a lo demás, no voy a asumir... No, 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 está fuera de contexto, porque yo dije... ¿Cuál fue la pregunta en contexto? Porque creo que fue larga. Que lo hicieron renunciar, o que renunció por su propia decisión, pero que impusieron, aparentemente, a alguien que no estaba dentro de ese grupo, a Gonzalo Castillo. ¡Madre mío! Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Renuncié porque es muy importante tener mi conciencia tranquila y respetar al pueblo y a la sociedad. Te voy a decir otra cosa. Nosotros vamos a hacer encuestas esta semana. Yo no tengo la menor duda, y te lo digo sin arrogancia, y te lo digo sin ironía también. No tengo la menor duda de que seré el candidato, y de que el 6 de octubre el mismo expresidente Fernández dará paso a la renovación, al cambio, y él mismo, con su legado histórico, junto con el presidente Medina, promoverá en la República Dominicana el nuevo gobierno del siglo XXI que necesitamos. Las personas que aplauden son personas que vinieron acompañando a Francisco Domínguez Brito. Usted ha hablado de la alegría, de la tranquilidad. En todas las encuestas hay un planteamiento del pueblo, que el pueblo quiere que resuelvan, y es la seguridad ciudadana. ¿Qué planes tiene usted para darle esa satisfacción al pueblo, llegado a la presidencia de la República? No habrá seguridad ciudadana si no hay una política clara contra la impunidad. El que roba una vez, el que mata una vez, el que atraca una vez, lo hace una segunda, una tercera y una cuarta. Y por eso hay que mejorar los mecanismos de persecución. Yo propongo una nueva policía de investigación. Ahora mismo tenemos 1.200 hombres y mujeres, más de la mitad ni siquiera son bachilleres. Esa nueva policía será solamente de egresados de la academia policial o de las universidades. Tendrán que ser sometidos a un proceso de capacitación de seis meses a un año, solo en investigación. Tendrán que ser necesariamente sometidos a un proceso de evaluación de desempeño. Si en los alcarrizos ocurren dos homicidios o tres este mes, y el mes que viene tres más y no hay solución, ese policía se va para su casa. Cuarto, el polígrafo. El que me marque en un polígrafo que cogió dinero a un punto de drogas, a un ladrón o un atracador, se va para su casa. Tendrán salarios muy, muy buenos. Eso yo lo garantizo. Y también garantizo que se reducirá la impunidad sustancialmente y en consecuencia el crimen en la República Dominicana. Bien, yo quiero, yo quiero, viene Julio y van a participar todos. De hecho, soy el moderador. Pero yo quisiera hacer la dinámica lo más rapidito posible de preguntas y respuestas para que podamos participar todos. Reitero que ya está bien tempranito con nosotros Charitín Goico, esa gran estrella internacional dominicana con orgullo. Viene aquí, en vivo a la telerealidad, a hablarnos, a conversar y a disfrutar un momento con Charitín. Charitín es de las personas que le da uno deseo de decir que es dominicano. Sí. Por mujeres como ella. Nunca perdió su acento. Es una mujer súper extraordinaria que todos la disfrutamos. Y por eso es que yo digo, los dominicanos no somos más malos que nadie, todo lo contrario. Somos mejores, somos los buenos, tenemos los mejores valores y nadie va a impedir que sigamos creciendo y luchando hacia adelante. Julio. Gracias, gracias Iván. Gracias a Domínguez Brito por estar con nosotros. Yo soy un hombre de la base que nos desconoce de la política y he escuchado su propuesta y la considero muy atinada y pertinente. Es una pregunta que salta a mi cerebro. ¿Aceptaría usted, usted primero convocó al expresidente Fernández a un debate y él no le contestó? ¿Aceptaría usted? Pero espérate, antes de la pregunta. Hoy lo convocamos para el domingo a las 9 de la mañana. Pero oye, Lionel tiene que ir porque hubo un spot en el 96 donde él retaba al doctor Peña Gómez y Nandy Riva inteligentemente hizo un spot después donde él decía, lo estoy esperando. Entonces, profesor, los invito el domingo a las 9 en el Hotel Embajador, en uno de los salones, al gran debate con el expresidente Lionel Fernández. Vamos a ver cuáles son las soluciones que usted tiene, que yo tengo. Y le aseguro al pueblo que nosotros hoy presentamos la mejor opción para el país. Bien, ya dentro de ese contexto, ¿aceptaría usted el apoyo de su compañero de partido, Félix Bautista? Ay, papá, te pregunto. Me gusta esa pregunta. Yo no quiero apoyo de nadie que esté cuestionado en su ética. Absolutamente nadie. Esa es mi posición, ni de narcotraficantes, ni absolutamente nadie que yo considero que no compagina con mi forma de pensar y con mis criterios. ¿Peledero está cuestionado? Te estoy hablando. Esa es mi posición con cualquiera de las personas. A mí me mortificó mucho ver cómo esta semana salió el caso de un candidato a senador del PRM. Ya ellos vivieron procesos parecidos en las elecciones pasadas. El PRM tiene que tener mucho cuidado porque el narcotráfico está viendo en el PRM una opción. Y ahí hay mucha gente buena y seria. Tiene que tener cuidado. El PRM tiene grandes valores que han trabajado toda la vida y eso no es posible. Rukin, vamos. Bien breve. Nos quedan cuatro minutos y yo quiero que lo aprovechemos al máximo. Bien breve, usted como un candidato para gobernar a todos los dominicanos, me imagino que, y estoy seguro que conoce las peculiaridades de cada sector y cada provincia. En el caso de Monteplata, que es una de las provincias más pobres del país, ¿qué pueden esperar los monteplatenses específicos para su desarrollo de usted llegar a ser presidente? Primero la educación y segundo la educación concentrada en el desarrollo agropecuario. Sobre todo, todo lo que es el tema de la leche. Hoy, Monteplata produce una leche buenísima. Le invito a que la compren en los supermercados porque era la asociación que lo hace. El tema del cacao, en estos momentos Monteplata como provincia también va desarrollando una cultura realmente fantástica. Y yo voy a prestar mucha atención para que la tecnología sea parte, parte de la formación de los muchachos, egresados de las escuelas, pero sobre todo la tecnología ligada a la agricultura y a la producción pecuaria. Vamos a ver Chanti, desde el punto de vista artístico. Y de la juventud principalmente. Tengo economía naranja para ti. ¿Cómo es? Economía naranja para el arte, para la industria del entretenimiento. Es el 6% del Producto Interno Bruto del mundo, de todas las riquezas. Ahí está. Por cierto, doctor. ¿Economía naranja? Por cierto, doctor. Quiero hacer la pregunta. Voy a financiar el teatro, el cine, la música, la televisión, una nueva ley de televisión. No quiero interrumpirte porque tú no has hecho la pregunta. Vamos a ver la pregunta de Chanti, porque yo sé que somos muchos. Yo quisiera preguntar y no he preguntado. No, mi pregunta es sobre la juventud, sobre la juventud. Queremos saber las políticas públicas de usted ser presidente, sobre la inclusión laboral, sobre el primer empleo, sobre la falta de oportunidades, porque muchos jóvenes se gradúan y no tienen empleo, pero otros aún no están graduados, tuvieron que dejar la universidad para poder emplearse a fondo y dejar los estudios. Muy bueno, Chanti. República Dominicana Bilingüe, que todo joven ingresado de la escuela salga con el idioma inglés. Segundo, formación y desarrollo de las habilidades en las tecnologías. Que una vez egresado del bachillerato podamos insertarnos en cualquier trabajo. Tercero, marco nacional de cualificación. Unificar todos los criterios de las universidades, del Infotep, de los institutos politécnicos y de la misma escuela para que ni repitamos materia, ni estudiemos carreras que no tienen futuro, ni hagamos cosas que son un desperdicio. Los jóvenes serán mi prioridad, pero ligado a su formación, oportunidades para primer empleo y finalmente que puedan por sí mismos, con su esfuerzo, echar hacia adelante. Miguel Ángel. Doctor, bienvenido al show del mediodía. Brevemente, están circulando en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales, que lo aceptan todo, situaciones que muchas veces no responden a la realidad. Es la llamada campaña sucia. Ayer comenzaron con Gonzalo Castillo, esta mañana comenzaron con usted y espero... ¿No? Con Reinaldo también. Con Reinaldo, pero la suya es la más específica porque lo tenemos presente. Dice una de esas campañas que usted propició la deforestación en la cordillera central cuando estaba en medio ambiente y realmente eso me dolió porque yo conozco ese trabajo que usted ha hecho a través de un compañero o amigo que colabora en nuestra página. ¿Usted le tiene miedo a esas campañas? Valle Nuevo, Valle Nuevo es hoy por el trabajo que hicimos. Río Blanco tiene agua por el trabajo que hicimos. Siete de cada diez dominicanos se benefician de lo que es Valle Nuevo. Será implacable en la protección de las áreas protegidas, como lo hice con Sierra de Bauruco, como lo hice con los Haitises y como lo haré siendo presidente de la República. Bien, antes de eso, hay un video, hay un video donde está muy de moda. ¿Cómo es que se llama eso, Ivana? Ivana, tú que eres de las redes y... Challenge. Miren, miren esto, miren esto. Concéntrate, no te distraigas. Apunta bien y da en el plan. Francisco Domínguez Víctor, presidente. Padre mío, yo en el blanco, ese hombre. Búcame una botellita. El reto. Búcame una botellita. Hay una botellita aquí. Sí, chale. Pero, ¿quién va a hacer el reto? Tú. Pero, espérese. Tú lo vas a hacer. Es cosa más grande. Búcame una botellita. Ahora, ¿qué es tú el reto? Busquen la botellita. Mira, en lo que aparece la botellita, Abigail, ¿qué tú ibas a preguntar? Ay, ay, ay. Ay, 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 un invitado. Se me está acercando. El espíritu, cuidado. Está Charitín aquí ya, ¿eh? Que venimos con ella en breve. Doctor. Aquí, entre ustedes. Esto de los hombres serios. Que no lo escuche nadie. Dicen que para llegar a la presidencia hay que tener dinero. Usted tiene. Pero tengo la verdad. Él ya sale para todos. El doctor resolverá con la verdad. Si usted lo puede hacer con el dinero, hágalo. Él lo va a resolver con la verdad.